No te desanimes por cualquier situación No te desanimes por cualquier situación Vamos toda la iglesia de pie en esta tarde Vamos todos de pie en esta tarde Más, 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 más Ministerios locales más, 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 más La doble porción del Espíritu Santo viene, 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 viene La doble porción del Espíritu Santo viene, 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 viene Más, viene más, viene más La doble porción del Espíritu Santo está aquí, está aquí, está aquí Juego de Dios, Juego de Dios, Juego de Dios, Juego de Dios Más, ahora, 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 ahora Más, 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 más Más, más, más Allá está, ahí está, ahí está, ahí está Si, 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 si Te llena, te llena, te llena, te llena, te llena la opción Te llena, te llena, te llena el poder de Dios Te restaura el poder del Espíritu Santo Ahora Sopla Sopla Espíritu Santo Más, 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 más Dios te está haciendo algo especial en este lugar Puedo ver la mano de Dios operando en este lugar Puedo ver la mano de Dios operar en este lugar Tú venías con ese dolor, vamos ahora en el nombre de Jesús Tú venías con esa enfermedad, vamos ahora en el nombre de Jesús Toda enfermedad es arrancada desde sus raíces Ahora, 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 ahora ¡Fuego! 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 ¡Sanidad, sanidad, 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 sanidad! ¡Oh! 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 ¡Ay, sanidad! Recibe, recibe tu sanidad ahora, 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 vamos Recibe tu milagro ahora, recibe tu milagro ahora Hay milagros que está sucediendo, hay milagros que está sucediendo Y ven, por favor, santo consolar, en hoy mismo a mi Señor, Espíritu Santo Y ven, santo consolar, en hoy mismo a favor, a favor, a favor, a favor Señor, sáname con tu poder, vamos Sáname, sáname Señor, sáname, sáname 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 con tu poder, vamos Y sáname con tu Más Sáname 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 Más 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 Es el Espíritu Santo que sana, 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 sana Es el Espíritu Santo que te libera, ahora, 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 ahora Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, fuego, 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 Espíritu Santo, hola Espíritu Santo, hola Espíritu Santo, hola Espíritu Santo, hola Tu llamado Tu llamado es empoderado con la unción ahora La unción del Espíritu Santo Empezará 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 a levantarte aún más fuerte como no esperabas De tu boca empezar a salir palabra que no has hablado Espíritu Santo Tú que miras visiones El Espíritu Santo empezará a revelar algo nuevo en ti Y más, 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 más tuoso Fuerte 13 Estar Gracias por ver el video.